Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Nicole Michel y esta es una emisión especial de News 24 en español, dedicada a la guerra espada de hierro. Vamos a analizar lo que ha pasado desde su inicio, el 7 de octubre, momento en que comenzó el criminal ataque por más de 1.500 terroristas de Hamas contra Israel. Compartir con ustedes los mensajes de apoyo que Israel ha recibido desde Iberoamérica a actualizar la situación de los rehenes y cómo se puede ayudar colaborando a sostener jóvenes independientes que han sido dañados por la guerra, a los que el Estado no los ayuda. El sábado 7 de octubre a las 6.30 de la mañana comenzó un ataque con misiles desde Gaza que sirvieron como cobertura y distracción para que al mismo tiempo se produjera una invasión a las poblaciones instaladas alrededor de la franja. El resultado hasta ahora, más de 1.300 muertos, 2.500 heridos, una cifra aún no definitiva de 150, 200 rehenes, Kibbutzín, completamente destruidos, un país devastado. Tanto el gobierno como el ejército de Israel tardó en comprender, analizar y responder en esas primeras horas en las que miles de terroristas del Hamas se paseaban libremente, asesinando, violando y tratando de cumplir con su cometido, destruir al Estado de Israel. Pero, pasado el shock inicial, el gobierno y las fuerzas de defensa de Israel y la ciudadanía también reaccionó y de manera unísona salió a defender el país. El golpe ha sido terrible, las imágenes de familias enteras asesinadas, de jóvenes corriendo despavoridos mientras les disparaban por la espalda en un festival de música. Cientos de secuestrados, todo ha shockeado al mundo, que no ha quedado apático a esta tragedia y pareciera de que una vez por todas ve con mayor claridad contra quienes combate el Estado Democrático de Israel, contra el grupo terrorista fundamentalista Hamas, inspirado por ISIS. Pero ISIS fue doblegado y el Hamas, que se ha convertido en un grupo terrorista exterminador, también lo será. Nada volverá a ser como era en el Medio Oriente. Nicole, has estado en el Frente Sur para comprender lo que se vive, lo que pasa cuando se está en combate. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, fue impresionante. Estuvimos con el equipo de I-24 News, el canal francés-inglés, en el sur, en la ciudad de Esderod. Era impactante porque toda la ciudad fue tomada por casi dos días. Las granadas, balas que estaban en el lugar y que realmente impacta que hayan llegado tan cerca. Estamos hablando de que Esderod es una ciudad que está a un kilómetro de la franja y a cinco kilómetros de la zona central de Gaza y que está Esderod a una hora, una hora y diez minutos como mucho de Tel Aviv. Y me pregunté en esos momentos, Carlos, y sentí una gran preocupación. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen estado los terroristas de Hamas mucho más preparados y hubiesen llegado hasta Tel Aviv? Y hoy no estaríamos acá. No. Veamos entonces el informe de Nicole, que pasó un día en el Frente de Batalla en Esderod. Desde el 7 de octubre a las seis y media de la mañana, Israel está viviendo una guerra inesperada. Se estima que entre 2.500 y 3.000 terroristas de Hamas, de las brigadas Alcázan, llegaron a Israel. La policía israelí y el ejército israelí han cortado las vías para poder llegar a todo lo que es el borde, la franja de Gaza, que divide Gaza con Israel. A continuación, de donde está la policía, el kibbutz Niram tiene una historia bastante interesante. Está situado entre Esderod y Beit Hanun y fue el único kibbutz que pudo salvarse de la barbarie que estuvieron haciendo en territorio israelí los terroristas de Hamas. Inbal Lieberman, que tiene 25 años, es un soldado israelí que salvó el kibbutz con un pequeño equipo armado. Se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando y armó a todo un escuadrón de reservistas matando a 25 terroristas. A diferencia de todo esto de los demás kibbutz que sí se vieron completamente afectados. Esderod es una ciudad que está a un kilómetro de la franja de Gaza y a cinco kilómetros de la parte central de Gaza, donde seguramente están todos los comandos de las brigadas Alcázan de Hamas. También quiero destacar que en esta ciudad murieron 100 personas en manos de los terroristas. Los terroristas, que más o menos se calculan, fueron ciento y pico los que llegaron, todavía no hay números exactos, llegaron aquí a la ciudad, estuvieron apoderándose de toda la ciudad, incluso de la central de la policía, y todavía se sospecha que puede haber algún terrorista suelto. Lo más impresionante, aparte de todo, es pensar que desde la ciudad de Esderod hasta Tel Aviv en auto, hay una hora de ruta. Si ellos hubiesen estado preparados, nos preguntamos, ¿se imaginan ustedes qué pasaría si las brigadas Alcázan de Hamas hubiesen seguido su objetivo y hubiesen llegado a Tel Aviv? Esta es la situación que hemos visto y que estamos viviendo aquí en la ciudad de Esderod, tan cerca de la franja de Gaza. Un reporte especial para News 24 en I-24 News. Nicole, vemos que en el mapa Esderod está pegada a Gaza y que en tu visita las calles estaban casi vacías, pero veo que te trajiste recuerdos de tu visita. Exactamente, Carlos. Aquí está. Una granada ya, por supuesto, aplastada de Hamas. Que Hamas invierte en este tipo, como digo, de juguetitos y no en libro, en educación, en comida, en avance, para la sociedad de Gazetí, Carlos. Así es la realidad. Un buen recuerdo de tu tarea como periodista en el Frente de Guerra. Pero a pesar de eso, dentro de todo este lío, Esderod intentó darle un poco de normalidad a la vida cotidiana y te encontraste con dos historias diferentes, la de Nur y Nofar. Exactamente, Carlos. Porque Nur es un trabajador, que ya lo vamos a ver, árabe, israelí, beduino, musulmán. Y estaba limpiando las calles y son esos momentos que uno dice, quiero dar un mensaje a través de algo pequeño. Y Nofar es una chica voluntaria israelí que vive muy cerca de Esderod y está muy conmovida por todo porque ha perdido amigos. Veamos entonces el encuentro de Nicole con Nofar y con Nur. Es increíble cuando escuché de ella. Ella dice que es algo increíble. Claro, es algo que nos iba a imaginar. Que impactó muy, 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 mucho. No puedo explicar los sentimientos, las cosas que estabas haciendo. Es solo demasiado. Nofar, Nofar, gracias. Gracias por ese esfuerzo. Todo saldrá bien. La vida es un aprendizaje. Las calles de Esderod quedaron completamente destrozadas. ¿Mashemshel Ha? Nur. Nur vive cerca de la ciudad de Beersheba, Atabeduin, ¿no? No. Él es beduino, es musulmán de religión y está en estos momentos colaborando con Israel para limpiar las calles. Toda, muchas gracias, Nur. Toda, para que vean que las convivencias pueden existir, que los desastres que provocan los grupos terroristas, como lo es Hamas, en esa barbarie tan similar, tan calcada a ISIS, a Daesh, tiene que ser analizado y reflexionado por la comunidad internacional. Aquí seguimos en la ciudad de Esderod. Pero, Carlos, otro de los temas centrales que ha conmovido al país y al mundo entero ha sido la toma de prisioneros. Se estima que entre 130 a 200 no se puede saber exactamente entre ellos de origen americano, mexicano, italiano, francés y también argentinos, o sea, y latinoamericanos. No se tiene aún ninguna novedad acerca de ellos. El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeda, dijo que el grupo asesinará a un civil israelí cautivo cada vez que Israel ataque a civiles dentro de sus residencias en Gaza sin que Israel les dé aviso previo. Uno de los afectados por esta tragedia es el periodista Itzhat Horn, que tiene desaparecido a dos de sus hijos, Yair y Eitan Horn. Mantuve una breve conversación con Itzhak Horn. Le pedí que cuente a nuestro público quién es él y cuál es la situación de sus hijos. Mi nombre es Itzhak Horn. Vivo en Israel, en las ciudades de Erot, a un kilómetro de la franja de Gaza, y soy el padre de Yair y Eitan, que están desaparecidos desde el sábado, en que los vivían, estaban en el kibbutz Niroz. Y no sabemos nada de ellos. Después que los terroristas entraron y se llevaron, presumimos, rehenes, y desde ese día no tenemos ningún tipo de información sobre el paradero de nuestros hijos y cuál ha sido, qué pasa con ellos, si están vivos, si están muertos, si están prisioneros. Nicole, le pregunté a Itzhak si alguien del gobierno lo había contactado para darle algún tipo de información. Escuchemos lo que me dijo. Bueno, recién ahora nosotros nos enteramos por la prensa de que exactamente se ha conformado este tipo de comisión, que según tengo entendido es a través del vocero de Etzhak, de las Fuerzas Armadas de Israel. Hasta esta hora que tú y yo estamos haciendo esta entrevista, nadie ha tomado contacto con nosotros. Los hijos de Etzhak son dos de los secuestrados desaparecidos desde el sábado 7 de octubre. Un tema que produce alta tensión dentro de la sociedad israelí. Es cierto, porque por un lado hay 1.300 familias que han sepultado a sus seres queridos asesinados salvajemente y que le piden al recientemente formado gobierno de emergencia nacional que actúe con toda la fuerza necesaria para borrar del mapa a todos los terroristas de Hamas y que no tengan más capacidad operativa y militar. Pero del otro lado de la moneda están los familiares de los secuestrados desaparecidos que entienden que liberarlos antes de un ataque por tierra a Gaza es una prioridad, una difícil decisión para el primer ministro Netanyahu y su gobierno. Pero hay algo que debe decirse teniendo en cuenta que los secuestrados israelíes tienen doble nacionalidad, Nicole. Ingleses, franceses, italianos, entre otros. Este es un mensaje dirigido al primer ministro británico Rishi Sunak. Mr. Sunak, british citizens are held hostage by Hamas. If you want to help freedom, send your aircraft carrier and station it in front of the port of Gaza demanding the unconditional release of all prisoners from all countries. Este es un mensaje dirigido al presidente de Francia, Emmanuel Macron. President Macron, il y a des citoyens français retenus en otage por el Hamas. Si vous voulez aider a la liberer, envoyez votre portavión y estacioné-lo devant le port de Gaza pour exigir la liberación incondicional de tout, le prisioneiro de tout le país. Y ahora, este es un mensaje dirigido al presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni. Si son los ciudadanos italianos, tenuti en ostaggio de Hamas. Si volete a obligarte y a libertarles, invítatela a vuestra portavión y posicionatela davanti al porto de Gaza quedando el relacio incondicionado de tutti y prisioneiro de tutti y paesi. Este mensaje está dirigido a ustedes, los líderes de Europa, para que se sumen al apoyo brindado por el presidente Joe Biden que envió al portaviones Ford. Todos juntos pueden presionar para que Hamas entienda que Israel no está solo y evitar muertes innecesarias de la población civil de Gaza, prisionera de Hamas. Nicole, no alcanza con conferencias de prensa y apoyo simbólico. Es la hora que, así como Europa estuvo asediada por las fuerzas del mal a mediados del siglo XX, con un nazismo exterminador que diezmó al continente y costó la vida de 6 millones de judíos. ¿Ustedes no estuvieron solos? No. Países del mundo se unieron para liberar Europa pagando un precio humano enorme. Es hora de que hagan lo que se debe hacer y estacionar vuestra fuerza frente a Hamas y demandar, sin que pase un solo minuto más, que liberen a todos los prisioneros sanos y salvos. No dejen solo a Israel. Israel no está solo. Ni bien comenzada esta guerra, especialmente de los países latinoamericanos, se recibieron mensajes de apoyo condenando al grupo terrorista Hamas y ofreciendo ayuda a Israel. Hubo decenas de marchas en distintas ciudades a lo largo y ancho de todo el continente. Carlos, vamos a escuchar algunos mensajes de apoyo a Israel. Soy Felipe Calderón, expresidente de México, y condeno tajantemente la absurda masacre, el acto terrorista inaceptable perpetrado por Hamas en contra del pueblo de Israel. El asesinato de esos niños, de esos jóvenes, de esas mujeres, es un acto horripilante, repudiable, que fue hecho contra toda la humanidad. No se trata de ser de izquierda o derecha. No se trata de ser cristiano, judío, musulmán o agnóstico. Se trata de respetar la vida humana y de repudiar con toda energía este acto contra el pueblo y la gente de Israel. No al terrorismo de Hamas, no al terrorismo en ninguna parte. Los saluda Rodrigo Chávez, presidente de la República de Costa Rica. Quiero manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Israel ante los deplorables e inaceptables ataques terroristas de Hamas de los últimos días. Reciban nuestro más sentido pésame por las muertes, heridos y personas capturadas en estos eventos lamentables. En estos tiempos saciagos, la solidaridad y el compromiso por restablecer la paz deben ser la guía. Un abrazo fraternal y nuestro más sentido apoyo en estos tiempos difíciles desde Costa Rica. Que Dios los bendiga. No puede triunfar. No podemos consentirlo. El horror que sentimos ante los cuerpos rotos y las víctimas robadas no puede convertirse en odio ni en miedo porque entonces el mal habría ganado. Ninguna persona de bien puede dejar hoy de rezarle a su Dios si lo tiene, de solidarizarse con los familiares de los muertos y heridos, de exigir la liberación inmediata de los secuestrados. Nadie puede negar el derecho a la legítima defensa del pueblo y el Estado de Israel. Solo pido que no dejemos que los terroristas, los fanáticos ni los antisemitas nos y os hagan olvidar quiénes sois. Uno de los pueblos más importantes de la historia de la humanidad, la única democracia de Oriente Próximo, uno de los países más capaces, valientes y mestizos del mundo. Soy la admiración de los que tienen corazón para admirar. Os admiramos por vuestra capacidad para vivir en medio del peligro, de prosperar e innovar, por saber estar a la altura de todo lo que sufrieron vuestros antepasados. Sois un pueblo hermano para España. Y estamos con vosotros. Como española y representante de los madrileños, os traigo nuestras condolencias, nuestro cariño y apoyo. Como mujer, siento espanto y nunca se me borrarán ciertas imágenes. Sé que estaréis a la altura de la hora terrible que os toca pasar. A lo largo de más de dos mil años, aún fuera de vuestra tierra, seguisteis siendo el mismo pueblo, el pueblo judío, y nada ni nadie os va a cambiar. Nadie os puede negar vuestro derecho a ser y existir, a la tierra prometida, que es vuestro hogar, y el hogar de muchos que no son judíos, pero vuestra democracia acoge. Nadie puede creerse ajeno al terrorismo, a cualquier tipo, a su plan miserable de acabar con la libertad, la convivencia y la prosperidad en el mundo. El terror quiere matar todo lo bueno que hemos construido a lo largo de la historia, envilecernos, hacer que olvidemos nuestra propia humanidad. La convicción, el entusiasmo, la bravura y la imaginación del pueblo de Israel harán que perdure esta obra admirable que sois. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo sé, y de hecho me han llamado hoy algunos y me han dicho, Enrique, tendríamos que llevar a las familias argentinas a ver al Papa Francisco y hablar con él para recibir un poco de apoyo. Y yo les dije, bueno, ya veremos, ya veremos más adelante. Si usted tiene fuerzas, más adelante le podríamos traer a algunas familias de estas, porque de verdad que necesitan consuelo. Lo que aquí ha pasado es no tiene nombre, o sea, es... Nicole, dentro y fuera de Israel decenas de ONGs se han puesto a trabajar para colaborar con la población civil de Israel con iniciativas que van desde el envío de insumos básicos y hasta pedidos de donaciones para aquellos que lo han perdido todo. Bueno, un ejemplo entre muchos que vale destacar es el de Cadena, la organización humanitaria, por ejemplo, en Colombia, liderada por Sol Ventolila. La guerra no afecta solamente a los que están en el frente de batalla, la retaguardia también se ve golpeada, especialmente los pymes, pequeñas y medianas empresas, y los autónomos que, al no haber actividad en sus rubros, no tienen ingresos. Desde el día uno de la guerra, decenas de ONGs que existen en Israel se han ocupado de preparar cajas con comida para los soldados, de enviar medicinas a los ancianos de tercera edad y de atender requerimientos de las madres con bebés recién nacidos. Pero, ¿de qué manera podrán sostenerse los trabajadores independientes? Bueno, en nuestro estudio tenemos dos invitadas de lujo, un honor. Son Mika y Galit Gurovich, las hijas de Carlos, que han tomado una iniciativa para ayudar a quienes hoy, por la guerra, se ven privados de generar ingresos. Mika y Galit, bienvenidas al programa suyo de todos y de vuestro padre también. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hacemos, Galit? Contanos un poco cuál es la iniciativa, qué es lo que han hecho y qué es lo que esperan que ocurra. Bueno, en principio, muchas gracias por el espacio. Yo soy Galit Gurovich, ella es Mika Gurovich, Mijal, mi hermana mayor. A raíz del inicio de esta guerra, hemos visto que muchos trabajadores independientes aquí en Israel se han visto afectados por la falta de trabajo, por lo cual se nos ocurrió la idea de iniciar esta fundación que llamamos Akoaj Yelanu Beyahar, que significa Nuestra Fuerza Juntos. Iniciamos esta fundación con el objetivo de recaudar fondos de todo el mundo a través de una cuenta PayPal que va a poder ser enviado dinero de todo el mundo para quienes estén interesados en ayudar a todos aquellos que no sabemos para cuándo van a poder volver a tener trabajo. Esta fundación fue ideada por Mijal y por mí, dado que las dos somos trabajadoras independientes. Y Mijal, cuéntanos cómo te has sentido en estos días, llevamos una semana y algo de guerra. ¿Cómo ha sido para ti, para tu trabajo como fotógrafa? So, first of all, I'm going to speak in English because I feel more comfortable like this. Since this war started, I haven't been in my home in the past seven days. I went up north and obviously my business has completely stopped working. I've been a photographer, a lifestyle photographer for more than 10 years. And obviously nobody wants now to take their photos taken, not for social media. There are no events happening. Everything is like around funerals and the moral is so low with the people that nobody wants to do fun stuff. So, like me, there are thousands, hundreds of thousands of people that their work has completely stopped. The dancers, the performers, the restaurants. Nobody is going to use our services in the next two weeks, three weeks, two months, one year. We have no idea how long this is going to take. So, that's when this idea came to our mind, that we wanted to see how we can help the small businesses to cope with this situation in the next future. Okay, Galit, explícanos entonces cuál sería el método. Alguien que las está viendo ahora, que ve, nosotros vamos a publicarlo en la pantalla, a dónde se puede enviar el dinero, cómo va a funcionar entonces. Bueno, en principio tenemos una página web en donde explicamos detalladamente... La que ahora aparece en la pantalla, sí. Esta misma. Ahí explicamos detalladamente cómo surge el proyecto, de qué manera vamos a trabajar, quiénes somos. Ahí tienen link directo para PayPal, tienen para enviar dinero a una cuenta bancaria. Y también tenemos un Instagram, todo en inglés, todo junto, donde van a poder ir viendo en vivo cómo nosotros estamos manejándonos y que somos personas reales en este... Que no somos fake news. Que no somos fake news, exactamente. Hay israelíes viviendo en Israel en un momento de mucha dificultad. ¿Y cuál ha sido la sensación que has recogido en compañeros que están en la misma situación que tú ahora, Galit, en Israel? Bueno, la verdad que muchísimo agradecimiento. Una palabra de alivio en cuanto se los contamos, de mucho agradecimiento que alguien pone el ojo en esta situación tan delicada. Bueno, nos queda más que yo sentirme orgulloso de la iniciativa y esperemos que la gente responda. Que ayuden a tanta gente que en Israel en este momento no tiene ningún ingreso y que el Estado, hay que reconocer que en este momento está ocupado en otras cosas y no prestar atención a esta situación. Ojalá que la iniciativa de Mijal y de Galit sea exitosa y que la gente pueda recibir una ayuda, aunque sea la más mínima que se les pueda dar, chicas. Muchas gracias por el espacio, Mijal y Galit. Nicole, llegamos al final de esta emisión, una emisión diferente, en donde esperemos que en el futuro nuestra próxima emisión sea una emisión en donde podamos decir que la situación no ha escalado, que el jamás no existe y que no haya en la región más muertes, que podamos vivir y vivir juntos nosotros, al lado de los gazatíes, de los hermanos libaneses a los que no queremos ver involucrados en esta guerra, ni tampoco a gente que es víctima innecesaria del terrorismo exterminador del jamás. Exactamente, Carlos, tenemos que convivir en paz, israelíes y palestinos, y esa es la emisión nuestra, y seguir informándoles, monitoreando todo lo que sucede aquí en Israel, en Medio Oriente, en español. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos, gracias. Hasta la semana que viene, espero estemos aquí nuevamente para poder contar lo que está pasando. Gracias. 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 Gracias.